Gracias Charis y muy buenas noches. Noticentro sigue en todas partes y por eso nos encontramos en este momento en la avenida 27 de febrero, esquina Nuñez de Cáceres, dando seguimiento a este toque de queda que les recordamos que inicia a las 7 de la noche aquí en el Gran Santo Domingo hasta las 5 de la mañana. Tengo ustedes ahí una unidad del 911 que imaginamos que irá a dar asistencia a alguna urgencia que se haya presentado, pero también ustedes pueden observar en sus pantallas como una unidad de obras públicas está a lo largo de esta Nuñez de Cáceres, allí otra unidad de la Policía Nacional, pero también hay varias patrullas, otra más que está aquí en la avenida 27 de febrero, todas deteniendo a los conductores para determinar si cuentan con la autorización para circular a esta hora de la noche. También decir que en el transcurso, cuando veníamos en dirección este o este, varios pasos a desnivel, el de la avenida Tiradentes, también el de la Máximo Gómez, el túnel de la 27, todos están obstaculizados, clausurados para que los conductores tengan que atravesar la avenida 27 de febrero, igualmente con el paso a desnivel en la doctora de Filló, Carmen Mendoza de Corniel, avenida privada, están también clausurados. Todo esto para la Policía Nacional y los militares poder tener un control de quién sí cuenta con el permiso para circular a esta hora de la noche, motores a estar circulando. Vemos, podemos observar ustedes también que hay una especie de movimiento todavía, no se ha calmado, no está tranquila totalmente en la capital dominicana, pues indica esto que hay personas que tienen el permiso para poder circular. Recordamos que todas estas medidas son tomadas o fueron tomadas por el presidente Danilo Medina, un toque, un estado de emergencia de 45 días y solamente tomó 20 de toque de queda para tratar de que se disminuya el COVID-19 en la República Dominicana. El ministro Gustavo Montalgo habló esta noche y también pidió la colaboración de la población para evitar que se siga expandiendo este COVID-19 en el país. Así que, Charis, con esta información yo regreso contigo al estudio. Gracias, Patricia.